Hoy estamos trabajando unos ejercicios básicos, ¿cuáles son? Escala, acorde y arpejo, esos son tres conceptos, recursos que un test de un ejecutante clave debe tener bien claro, entonces empezamos acá, vamos a repasar la digitación de la mano derecha les recuerdo, este es el dedo 1, 2, 3, 4 y 5 de la mano derecha, lo que conocemos como pulgar, índice, medio, anular, meñique en el piano utilizamos 1, 2, 3, 4 y 5, ahora la mano izquierda lo mismo, 1, 2, 3, 4 y 5 vamos a empezar a hacer una escala de 5 notas con las teclas blancas, es decir, las notas naturales vamos a empezar a partir de la nota 2, quiere decir esto que yo tengo mi postura así como si yo tuviera una naranja, una manzana, una pelota de tenis, así, entonces yo trato de llegar al teclado así, así este dedo pulgar es el único que va a, digamos a, exacto, y los demás así como esta yemita acá, así, entonces miren acá voy llegando aquí, bajo, bajo, sin tocar, ubico 1, 2, 3, 4 y 5, o sea, 5 dedos para 5 sonidos, 5 notas, 5 frecuencias en este caso para do, re, mi, fa, sol, entonces me empiezo a tocar do, cuando pulse una tecla la anterior ya sube re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, lo van haciendo gradualmente un poco más pero en un principio comiencen lento quedó claro ese primer punto que es la escala de 5 notas, si, ahora con la mano izquierda estamos haciendo un repaso pero para que lo tengan presente, lo mismo voy a empezar ahora con 5, 4, 3, 2, 1, si, mírenlo acá para las notas do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, si, luego hago lo mismo pero con las dos manos al tiempo miren acá, miren, miren la postura do, re, mi, fa, sol, do, re, mi, fa, sol, ahora empiezo a tocar do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do un poco, gradualmente voy incrementando, entonces digo do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do luego hago el segundo punto que es acorde entonces ya dijimos que en este caso un acorde es la superposición de tres o más notas estamos trabajando acordes triadas con que dedo la mano derecha uno, tres y cinco o sea, do para el uno mi con el dedo tres y sol con el dedo cinco entonces mírenlo acá, queda así ¿sí? ahora la mano izquierda cinco, tres y uno, mírenlo acá entonces cinco, tres y uno eso, cinco, tres y uno, para la mano izquierda entonces todo quedaría así ¿sí? acordes, ¿sí? entonces empiécenlo con la redonda que vimos en la clase pasada un, dos, tres, cuatro, ¿se acuerdan? un, dos, blancas ahora un, dos, un, dos, un, dos ahora negras y muy, 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 muy ¿se acuerdan? ahora corcheas con corno corno, 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 corno porque eso nos ayuda a ordenarnos bueno y lo otro era arpegio arpegio es como de arpa desglosar el acorde voy a tocar no al tiempo sino miren do, mi, sol puede ser con la misma digitación do, mi ascendente, descendente y entonamos do, mi, sol, mi entonces esto mismo ustedes lo van a transportar en todas las teclas blancas por ahora mirenlo como debe hacer yo lo voy a hacer rapidito para que lo entiendan ¿sí? entonces escala do, re, mi, fa, sol, fa, mi, do acorde arpegio do, mi, sol, mi, do sigo re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, do acorde re acorde arpegio re, fa, la, fa, re sigo mi, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi acorde mi arpegio mi, sol, si, sol, mi, sol, si, sol, mi fa fa, sol, la, si, sol, si, sol, fa acorde arpegio fa, la, do, la, fa, la, do, la, fa etc pueden hacer distintas figuraciones pero por ahora con corchías da, da mi, sol, mi, do, mi, sol, mi o bonita tresillos do, mi, sol, do, mi, sol, do, mi, sol, do, mi, sol tresillos música, música, música si rápido, 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 rápido música, música, música bueno esa es como la actividad que debemos hacer para que nos sirve esto para ponerlo en práctica en un contexto de canciones populares entonces ustedes han escuchado música de los Beatles que es una música muy conocida entonces yo por ejemplo voy a cantar Hey Jude miren yo puedo empezar así Hey Jude no voy a cantar no voy a cantar suc flavors para que nos damos estén si que pasamos vamos a cantar no voy a cantar que nos damos nos damos lats para con corchías Hey Jude A ver. ¿Sí? Ahora, ¿dónde yo aplico los arpegios? Bueno, voy a cantar este Hey You en arpegio. ¿Lo ven? Eso quiere decir que hay distintas, muchas formas de tocar en arpegio. En arpegio, puedo tocar arpegio descendente. ¿Cómo? ¿Cómo? Convinado. ¿Cómo? Hay muchas posibilidades de hacer eso, pero lo que quiero decirles es que esos son recursos para aplicarlos ya en contexto de acompañamiento de piezas sencillas. Bueno, seguimos con el aprendizena Raúl Lagomacín, él también junto con su hermano pues lleva un proceso lento, ahí van y nos va a demostrar ahora el ejercicio que estamos planteando. Entonces, empiece a partir del do, do, perdón, perdón, sí, tómelo desde acá, pero bien la manzanita de aquí, la mano derecha de acá, ahora, listo, ahora sí, tocando, tóquelo, tóquelo, dale. O, re, mi, fa, sol, baje, a mi, re, do, muy bien. O, re, mi, fa, sol, baje, a mi, re, do, muy bien. Ahora haga el acorde de do mayor, do, mi, sol, al tiempo, uno, tres, cinco, ¿no? Uno, uno, tres, cinco, do, mi, sol, y aquí cinco, tres, uno, dele. Ok, al tiempo, al tiempo, ambas manos, muy bien. Ahora haga arpegio, arpegio, do, mi, sol, do, mi, mi, sol, muy bien, mi, sol, mi, do, eso, do, mi, sol, mi, do, bien. Bueno, pero, pero miren que los hermanitos han avanzado, ¿no? Bueno, estamos con Oscar, Leonardo, Melo, Amortegui. Amortegui. ¿Quién nos va a cantar la canción de los Beatles? Hey, Jude. En el piano, Dieguito González Ñañez. Dieguito, fa mayor, ¿cómo es? Falado. Vamos, falado, dele. Vamos, falado, falado, falado. Falado, dele. Vamos, cantando. Acorde, negra. Negra, negra. Sí, amor. Vamos. Oh. Otra vez. Y. Hey, Jude. Don't be your friends. You were made to go now. I guess, girl. Fa, fa, fa. Sí, amor. Remember. Sí, amor. To let it ring in your heart. Fa, fa. Oh. Hey, remember. To let it ring in your skin. No. Otra vez, otra vez, otra vez. Y. Hey, hey, you. Don't be your friends. Take your side, start. Fa. And make it better. Sí, amor. Remember. To let it ring in your heart. No. 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 Bueno. Don't be your friends. You were made to go now and get here. Sigue. Give me your. You let it ring in your skin. They need you being. You made you bet. Que se, que se, que se. Na, na, na. I need, I need time. Sigue. Vol. Bueno, vamos a hacer una muestra de lo que ustedes trabajan allá. Con Erika. Sí. Con Erika Ortiz. Entonces, muéstrenos, a ver. A ver. ¿Qué hacen? A ver. Es una canción que está llamada ayer en Supernova. Sí. Allí en el grupo, allá de Compensar. Sí. Y se las vengo a tocar acá. A ver, ¿cómo es? Yo no me arrepiento de las cosas que he vivido, de los sueños derramados, de las noches de su dolor. Y entre tantas cosas que el destino me ha enseñado, no hay pecado más terrible que no haber sentido. Pero, amor, ¿qué es lo que pasa si todavía estoy vivo, si todavía respiro? ¿Cómo, amor, cómo entregarme de nuevo cada suspiro después de ti? Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada, nada de nada. Después de ti es el olvido, un recuerdo perdido, nada de nada. ¿Cómo, amor, cómo voy a llenar ese espacio vacío después de ti? ¿Cómo, amor, cómo vivir después de ti? Dejaré que el tiempo cure todas las heridas, no hay pecado más terrible. ¡Ah, no! Dejaré que el tiempo cure...